El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Algunos nos preguntaremos, ¿es necesario recibir la ceniza? Recordamos algunas cosas esenciales que todo católico debe saber para poder vivir intensamente el tiempo litúrgico de la cuaresma. Con el miércoles de ceniza inician 40 días en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. Este explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de palmas, bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. La tradición de imponer las cenizas se remonta a la iglesia primitiva. Por aquel entonces, las personas se colocaban las cenizas en la cabeza y se presentaban ante la comunidad como un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del directorio, sobre la piedad popular y la liturgia. Los comienzos de la cuaresma, de los días de penitencia, en el rito romano se caracterizan por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canón. El gesto de cubrirse con cenizas tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente, que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que acaten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. La palabra ceniza proviene del latín sinis, representada en el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su fin. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior, estas rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.